Amigos, soy Tashina González de Vida Activa y estoy aquí bien tarde con mi viernes de bienestar, pero estoy en tiempo de central en este momento, así que no es tan tarde para mí. Solamente son las 10 de la noche, así que ya tengo mi tema que quería compartir con ustedes, así que decidí a todavía hacer mi viernes de bienestar antes que llegue al medianoche allá en tiempo de eastern. Entonces, como siempre, cuando entran pueden decirme una ola, déjame saber de dónde me están viendo, cuál estado, país o lo que sea. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de llevar un registro en diario para el manejo del estrés. Y bueno, vamos a tener una clase en inglés dentro de una semana y media, así que yo quería hacer una investigación acerca de este tema. Entonces, ¿qué es para empezar? Un diario, o en inglés se llama journaling, generalmente implica la práctica de llevar un diario que explore los pensamientos, los sentimientos que rodean los eventos de su vida. Hay varias maneras diferentes de hacer esto. El registro en diario como una herramienta de manejar y eliminar el estrés y autoexploración funciona mejor cuando se realiza de manera consistente, pero incluso el registro en diario ocasional esporádico puede aliviar el estrés cuando la práctica se centra en la gratitud o el procesamiento emocional. Y bueno, eso es lo que hago yo. Yo soy una persona que aprendo más de manera auditoria, pero aún así, de vez en cuando necesito procesar mis emociones y hacer esto en escrito sí de seguro me ayuda. Entonces, ¿qué es un vistazo general acerca de eso? Una de las maneras más efectivas de reducir el estrés con el diario es escribir en detalle sobre sentimientos y pensamientos relacionados con eventos estresantes, ya que un discutiría temas en terapia y soluciones de lluvia de ideas, pero hay varias maneras diferentes de practicar el diario. El método de registro en diario que elija puede defender de sus necesidades en ese momento y de su personalidad. Simplemente haz lo que se sienta bien. Bien, ¿y qué son los beneficios? El diario permite a las personas aclarar sus pensamientos y sentimientos, como ya expliquemos, obteniendo así un valioso autoconocimiento. También es una buena herramienta de resolución de problemas. A menudo uno puede resolver un problema y encontrar soluciones más fácilmente en papel. El registro en diario sobre eventos traumáticos y de eso se trata la clase ayuda a uno a procesarlos al explorar y liberar completamente las emociones involucradas e involucrando a ambos hemisferios del cerebro en el proceso, permitiendo que la experiencia se integre completamente dentro de la mente de uno. El diario también puede ayudarte a centrarte en áreas de tu vida en las que te gusta centrarte más a menudo, como es el caso del diario de gratitud o incluso un diario de coincidencias. En cuanto a los beneficios para la salud, hay muchos estudios que han sido probados científicamente y algunas de estas investigaciones han mostrado el registro en diario disminuye los síntomas del asma. Voy a explicarlo todo en inglés después. La artritis y otras afecciones de salud. Mejora el funcionamiento cognitivo. Puede fortalecer la respuesta del sistema amonológico. Puede contrarrestar muchos de los efectos negativos del estrés. Y una de las cosas para notar. Otras prácticas de manejo del estrés a veces son técnicas que necesitamos que hacer cosas físicas como el yoga, el ejercicio. Y bueno, el diario es una opción viable para los discapacitados. Y aunque algunos prefieren usar una computadora, el diario requiere solo un lápiz y papel, por lo que es menos costoso que las técnicas que requieren la ayuda de una clase, libro, maestro o terapeuta, como, por ejemplo, la bio-retroalimentación o el yoga. Sin embargo, hay que notar que el diario no libera tensión de su cuerpo, como la relajación muscular progresiva, las imágenes guiadas y otras técnicas físicas y meditivas. Pero de seguro es una gran práctica para la reducción general del estrés, así como la autoconocimiento y la curación emocional. Entonces, ¿qué son algunas estrategias que queremos probar? Ya hemos dicho que es una herramienta altamente efectiva para aliviar el estrés. Y puede tomar varias formas, por lo que hay múltiples opciones que pueden funcionar para usted. Si ya tienes un hábito favorito del diario, por supuesto, manténlo. Pero es posible que desee probar algo nuevo además de él. Y si eres nuevo en el diario, hay algunas prácticas que puede probar, como diario de gratitud. Entonces, eso es, enumeremos tres o más aspectos de cada día por los que estemos agradecidos. Y queremos concentrarnos en los recursos que ya tenemos y ser muy específicos. También se puede utilizar como la liberación emocional. Y como ya les expliqué, esto es el tema del clase que vamos a llevar a cabo en el 26 de este mes con una experta. También podemos hacer un diario de panificación personal o puntos en general. Y bueno, hay que recordar que si usted no encuentra no manteniendo un horario regular con el diario, es un hábito que puede redundar en cualquier momento. Así soy yo. Y usted no tiene que registrar todos los días para que funcione para usted. Un par de veces a la semana sigue siendo muy beneficioso. Incluso el registro en diario, según sea necesario, trae beneficios. Y si tenías un hábito de diario y dejaste de hacerlo porque la vida se metió en el camino, recuerda que cualquier día es un buen día para volver el hábito. Y por supuesto, si estás sufriendo de algo como la depresión, quienes necesitan más atención, por favor, recuda a un experto para ayudar con esto. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y con eso me voy a terminar y regresar para repetirlo todo para mi audiencia en inglés. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Chao. Chao. Chao.